bienvenidos aquí seguimos segunda ley de mendel recordemos que en la segunda ley de mendel lo que íbamos a hacer era analizar qué ocurría cuando ahora en vez de considerar una sola característica consideramos dos nuestras dos características es ausencia o presencia de cuernos y color de la cresta yo voy a cruzar entonces un macho con una hembra bien fíjense que tengo mis dos características por cada uno de estos individuos tengo la característica cuernos en negrita y la característica color de la cresta en rosada supongamos que ésta sea la hembra y que éste fuera el macho está entonces la generación progenitora y recuerden que para cada característica un par de alelos yo acá puse el mayor grado de complejidad que se van a encontrar que es que los dos individuos sean heterocigotas para las dos características entonces heterocigotas para los cuernos y heterocigotas para el color de la cresta lo mismo para el macho que es lo que pasa acá que al tener que considerar dos características ahora me aumentan las probabilidades del número de gametas posibles entonces ahora más que nunca tenemos que estar atento para sacar las gametas saquemos las gametas primero de la hembra que es lo que nos decía la segunda ley de mendel que durante la formación de las gametas los alelos para una característica segregan de manera independiente para los alelos de otra característica que significa esto que la forma en que se separan estos alelos es independiente de la forma que se separan esto desde el punto de vista técnico cuando formamos las gametas eso significa que ésta se podría ir con este otro alelo o eventualmente con este alelo y éste con éste y éste con éste porque es justamente por el crossing over que se producía durante la meiosis 1 para formar las gametas ojo al piojo muy rápido esto se cumple siempre y cuando los genes que codifican para estas dos características estén suficientemente separados entre sí dentro del cromosoma o bien sean genes que están ubicados en cromosomas diferentes si los dos genes se encuentran muy juntitos dentro del cromosoma la probabilidad de que vayan juntos y de que no segregue esta característica independiente de ésta aumenta entonces no se aplica esa ley dicho esto saquemos finalmente en las gametas de esta niña ya no voy a seguir haciendo color porque se me hace mucho lío entonces puede ocurrir que se vaya este con éste o que se vaya con ese lo mismo para el recesivo aquí que se puede ir con ésta o se puede ir con ésta estas son las gametas de ella vamos a ver las gametas de él lo mismo este con éste o con éste está con ésta o con ésta esas son mis cuatro posibilidades de gameta y ahora lo que tengo que hacer es hacer la fecundación mezclar las probabilidades de ésta con las probabilidades de ésta o sea que pongamos que éste fuera un óvulo este óvulo se podría cruzar con este espermatozoide con éste con éste o con éste lo mismo para éste lo mismo para éste y finalmente lo mismo para éste fíjense que se nos complicó ahora obtener la f1 porque tengo un montón de variables porque en este caso en particular cuando el individuo es heterocígota para dos características yo tengo cuatro posibilidades de gametas diferentes gracias a dios que vino un cristiano y se le ocurrió hacer un tablerito que se conoce como tablero de punet que nos facilita la vida porque en este tablero lo que yo voy a hacer es disponer las gametas de ambos progenitores de manera muy 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 ordenadita supongamos que acá ponemos a la hembra y acá vamos a poner las gametas del macho pongamos las gametas de la hembra pongamos acá las gametas del macho y ahora lo único que me queda es secundar juntos roguemos que nos haya dado porque estoy podría grabar vídeos entonces fíjense todo lo que quedó contenido en este sector son 16 probabilidades de posibles hijos de posibles f1 desde el punto de vista genotípico es un lío porque fíjense yo puedo decir que tengo como cigotas dominantes para las dos características u homocigota recesivo para las dos características o puedo decir que este es heterocigota para la presencia de cuernos y homocigota recesivo para la característica color de la cresta oeste que es homocigota recesivo para la presencia de cuernos y homocigota dominante para el color de la cresta fíjense que hay un montón de variantes genotípicas tómense cinco minutos sáquenlas ustedes me voy a ir a las variantes fenotípicas porque fíjense que yo me puedo encontrar básicamente con cuatro posibilidades porque puedo tener bichos con cuernos y cresta negra o con cuernos y cresta rosas y pueden tener bichos sin cuernos con cresta negra y sin cuernos con cresta roja entonces estas variantes fenotípicas cuando estamos trabajando con dos progenitores que son heterocigotas para las dos características esa variable fenotípica siempre va a ser la misma que es 9 3 3 1 y ahora les voy a explicar por qué les voy a dar una trampita cómo trabajo yo para poder entender y buscar estas variables yo voy a decir que todos los bichos con cuernos los voy a marcar con una raya mientras que todos los bichos sin cuernos los voy a marcar con ese espiralito aquellos que tengan cresta negra los voy a marcar con una equis y aquellos que tengan cresta rosa los voy a marcar con un puntito entonces lo primero que hago es buscar y marcar a todos los que tengan cuernos o sea que sean homocigotas dominantes o heterocigotas para r este tiene cuernos 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 por aquí y cuernos por allá cuerno cuerno no cuerno no cuerno 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 no cuerno no cuerno no cuerno ahora marquemos a los que no tienen cuernos es decir a todos aquellos cuyo genotipo sea homocigota recesivo aquí aquí por aquí y por aquí marquemos ahora los que tienen cresta negra de vuelta que sean homocigotas dominantes o heterocigotas para el color de la cresta vamos a hacerle una equis por aquí 2345 este no es tesis 6 este no es si este sí este sí este sí este también este no este sí este no y me estaba faltando marcar a los que tienen cresta rosa lo vamos a hacer con un puntito es decir a los homocigotas recesivo para el color de la cresta los nn minúsculas acá acá y me está quedando por aquí y por aquí dios roguemos que esto nos haya dado hagamos cuenta y crucemos los dedos fíjense yo tengo que sea cuernos y cresta negra es decir raya lisa y equis tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve con cuernos y cresta rosa raya lisa y puntito tengo uno dos tres me dio de vuelta sin cuernos y cresta negra sin cuernos y con equis fíjense tengo uno dos tres esto es un milagro de la humanidad sin cuernos la línea está toda chanfliada y puntito me quedó uno solo esta proporción fenotípica 9 3 3 1 es la que se da en todos los casos que yo cruzo progenitores heterocigotas para ambas características los dos progenitores las variantes genotípica 10 millones sáquenlas ustedes siempre recuerden que nunca puedo tener más de 16 probabilidades porque tengo 16 opciones posibles esto es la segunda ley de mendel con esto más o menos hemos terminado todo lo que es genética mendeliana en los próximos vídeos vamos a empezar a analizar situaciones en las que los caracteres no se heredan bajo estas leyes sino que empiezan a aparecer otro tipo de interacciones nos vemos